Esta mañana me llevó un paquete de Kempo. Es un pedido que hice aproximadamente en la semana de Black Friday. Así que dije, ¿por qué no abrirlo en frente de la cámara? Mientras les comento un poco de mi experiencia comprando en tiendas por internet internacionales y nacionales acá en Perú. Las que recomiendo, con las que no he tenido tantas buenas experiencias, considero que tengo bastante conocimiento comprando a través de páginas web. Porque lo he hecho desde el 2012. Casi el 80% de las compras que hago, las hago por internet. Para evitar la interacción con las personas. Entonces vamos a ir abriendo, haciendo el unboxing. Y acá estoy viendo mi otra cámara que he preparado para hacer el unboxing. Entonces... Bueno, bueno. Bueno, hagamos de cuenta que está sellado. No grabo absolutamente nada. Tonto cámara. Tonto. Tonta cámara. Hagamos como si le estuviera abriendo. Se abre así, con una corta uña. Voila. ¿Qué más viene en la bolsa? Solamente... Bolsa. En la bolsa. ¿Qué más viene dentro de la caja? Bolsa. Un sticker. Con la dirección. Lista. Bueno, he elegido ocho tiendas virtuales de, creo yo, las más famosas que existen. Y voy a estar analizándolas con base en tres puntos. Las ventajas, las desventajas y la atención al cliente que la tienda ofrece. Porque creo que es un punto muy importante. El primero es Kempo. La ventaja es simple. No pagas impuestos, sobre todo cuando lo importas a través de viajeros. Puedes traer cosas de más de 200 dólares y lo envíes a través de Kempo. Kempo lo que va a hacer es buscar viajeros y va a enviar tu producto a través de ellos. En su maleta. Es por eso que no te cobran impuestos. Cosa que si lo enviaras por un courier X, te cobrarían como el más del 20% del valor total del producto más envío. La desventaja es simple. Se va a demorar mucho más. Sobre todo ahora, en este tiempo de pandemia. Como de 20 a 60 días, según dice en su página web. Y lo que yo he notado en mi experiencia es que el seguimiento del paquete no es constante. Entonces, si no tienes mucha paciencia, si es tu primera compra, obviamente te vas a asustar. La atención al cliente, en mi experiencia, solo se comunican a través de dos medios. Facebook y por WhatsApp. A través de Facebook te responden como en dos días. Pero en WhatsApp sí te responden en una hora, una hora y media tal vez. Y lo bueno es que sí te dan soluciones. Lamentablemente no tienen un número para comunicarse a través de llamada. Antes sí lo tenían, ahora ya no. Número dos. Tienda Mía. Creo que es uno de los más conocidos y que se han vuelto súper famosos desde el año pasado. La ventaja es que ofrecen bastantes cupones con descuento y buenos descuentos. Y sobre todo, casi siempre tienen promociones con diferentes bancos. Por ejemplo, si tú compras con el banco Interbank, te pueden dar tanto descuento del valor final. O puedes pagarlo a cuotas sin intereses, por ejemplo. O a veces hacen promoción con el BCP o BBVA. Incluso varias veces he aprovechado las promociones, los descuentos. Y he terminado pagando solamente el precio del producto y el envío en más salido gratuito. La desventaja diría que es su atención al cliente. Porque básicamente solo se comunican a través de correo, lo cual nunca responden. Y a través de Facebook, lo cual a veces te frustra. Porque tienes una queja y no la puedes hacer o no te la pueden responder. Y otro punto que creo que hay que tomar mucho en cuenta es el hecho de que no vas a poder hacer ningún reclamo con Indecopy. Porque no tienen una oficina en el Perú. Sino simplemente es virtual y tienen sus oficinas en Estados Unidos. La tercera tienda es Apple, Estados Unidos. La ventaja del Apple Store es que vas a encontrar todos los productos Apple a mucho más gratos de lo que se encuentran acá. La desventaja es que no hacen envíos a Perú, obviamente. Pero puedes utilizar Crempo para traer tus pedidos a través de viajeros y así no pagas nada de impuestos. Lo cual yo hice una vez. En cuanto a atención al cliente, pues tú puedes comunicarte con ellos a través de llamada o a través del correo y siempre te van a responder. La cuarta tienda, Mercado Libre. La ventaja no hay. Antes era la tienda favorita de todos los peruanos. Pero creo que ahora solo está lleno de estafadores. La desventaja a todos. Porque desde que implementaron Mercado Pago, solo lo han hecho más difícil para todos. Tanto para compradores como vendedores. Manejan una mensajería interna a la que solo te responden si te estafan. Tienda 5, eBay. La ventaja es que vas a encontrar absolutamente de todo lo que puedas imaginarte. Y los puedes encontrar a muy, muy buen precio. Como también los puedes encontrar a precios desorbitantes. Si buscas algo, lo más probable es que lo vayas a encontrar. Pero tienes que tener paciencia y buscar en cada página porque hay diferentes precios. Y sobre todo tener mucho ojo con los compradores. Porque a veces publican fotografías que no son del producto. La desventaja es que hay demasiados scammers, estafadores. Pero aquí es en donde entra la atención al público o al cliente. Se comunican a través de teléfono y desde la misma página. Y siempre, siempre respaldan al comprador. Entonces, si tu producto llega fallado o te envían algo que no es. Tú simplemente inicias un caso. Y lo más probable es que salgas ganando. Y te quedes con el producto más dinero. La sexta página es Etsy. Que no sé si muchos lo conozcan. Pero es una página web especialmente para productos hechos a mano, artesanías. La ventaja es que todos los productos que encuentres van a ser súper originales y únicos. Así que si te crees el hipster va a ser tu lugar favorito. Y con cada compra que hagas vas a apoyar a una pequeña empresa. Y las personas son muy, 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 muy amables. La desventaja es que los precios van a ser un poco elevados. Y sobre todo los envíos van a ser mucho más caros. Porque lo hacen a través del correo postal de Estados Unidos. Y mayormente lo registran. Como para que esté bien seguro. Y eso te sale más dinero. Bueno, tuve que cambiar de cámara porque se acabó la batería. La séptima tienda es Amazon. Es una de las más populares. Las ventajas son que sus precios son cómodos relativamente. Se podrían decir, encuentras todos los precios en realidad. Pero también vas a encontrar absolutamente de todo. Y de alguna manera creo que te brinda un poco más de seguridad que eBay, por ejemplo. Casi siempre tienen promociones y descuentos. Sobre todo en los productos que ellos mismos hacen. La desventaja es que el envío es carísimo. Sobre todo si eliges un envío que sea rápido. Y que esté registrado. Que mayormente es por DHL. Maneja un chat web que de verdad es muy bueno y te da soluciones. La tienda número 8 que creo que es la más conocida en el mundo. Es AliExpress. La ventaja como todos conocemos es que vas a encontrar absolutamente de todo. De todo, de todo, de todo lo que te imagines. De cosas muy interesantes. Y lo más importante es que a precios son increíblemente bajos. La desventaja es que el envío demora como 100 años. Porque te lo envían a través por ser post. Lo cual lo hacen incluso peor. Pero te va a llegar. Créeme. Y tengo un consejo. Cuando van a una tienda por departamentos, por ejemplo. O una ferretería como Sodimac o Promart. Y están interesados en comprar algo. Revisalo en la página web. Porque lo más probable es que este producto esté en descuento. Esté con ofertas. Que hayan cupones. Creo de todas maneras que antes de comprar deben considerarlo mucho. Porque mis experiencias pueden ser totalmente diferentes a las de otros. Por ejemplo, yo nunca he tenido ningún problema con tienda mía. Sin embargo, si vas a su página de Facebook. Vas a ver que toda su página está llena de reclamos. Esas fueron las 8 tiendas en las que tengo más experiencia comprando. De todas maneras, aconsejo que piensen bien cuál les conviene más. Y que se tomen el tiempo para ver en cuál van a gastar su dinero. No pude grabar una despedida porque todas mis cámaras fallaron al mismo tiempo. Pero básicamente eso era todo lo que les quería comentar. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.